Un equipo de la Universitat Politécnica de València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha desarrollado un nuevo método para la fabricación de nanocatalizadores metálicos más sostenible y económico con un gran potencial en el sector industrial y cuyo uso contribuiría a la descarbonización del sector. La idea de este trabajo parte del desarrollo de catalizadores soportados sobre óxidos metálicos. Estos materiales son usados en un sinfín de aplicaciones en procesos químicos para obtención de combustibles, por ejemplo, a alta temperatura, y estos nanocatalizadores se suelen fabricar mediante métodos de deposición. El problema es que a alta temperatura estos nanocatalizadores se enterizan formando partículas mucho más grandes y eventualmente se produce una pérdida de actividad catalítica. Este nuevo método está basado en el proceso de exolución activado por radiación de microondas. Gracias a las microondas, este proceso es más sostenible y económico que los utilizados actualmente para la obtención de estos nanocatalizadores. Tenemos un proceso que en lugar de requerir temperaturas de alrededor de 1000 grados, nosotros lo podemos hacer a temperaturas mucho más bajas, alrededor de 400 grados. Y por otra parte se hace de forma ultra rápida. Estamos hablando de que en procesos convencionales utilizan unas 10 horas de calentamiento, nosotros lo hacemos en pocos segundos, con lo cual te puedes imaginar el impacto económico, de eficiencia, de ahorro energético, de recursos, que es muy importante a nivel industrial. El método está ideado fundamentalmente para el almacenamiento y conversión de energías renovables, si bien tiene más aplicaciones. Por ejemplo, reformado de biogás, es un proceso en el que podemos obtener gas de síntesis, que es un precursor de combustibles líquidos de aviación. También podemos utilizarlo para procesos de hidrogenación de CO2, en los que se produce, por ejemplo, metano, que es la reacción que hemos utilizado para comprobar la estabilidad en este artículo. Por ejemplo, se forma metano, que es el gas natural, de una forma sintética. Y también, por ejemplo, para la funcionalización de electrodos en pilas de combustible o en electrolizadores. El trabajo se ha publicado en la revista ACS Nano.